Música Agradecidos con el grupo CLISA por tener ese corazón de venir a dar y ayudar a los jóvenes, a los niños que más lo necesitan. Es tan importante la detección oportuna de que los niños tengan esa buena visión. Hay veces que puede ser ese el problema, que el niño no tiene una buena visión, el niño no, o le duele la cabeza por lo mismo porque tiene algún problema en la visión. Pero el hecho de que el día de hoy CLISA venga de manera gratuita a hacer exámenes a todos los niños de entre 6 y 15 años, pues de verdad yo quiero invitar a todas las familias por la contingencia, ellos vienen aquí al DIF, para poder que a través del DIF las madres de familia o los padres de familia que detecten que sus hijos necesitan algún examen para poder sacarlos adelante, pues que vengan al DIF. Toda la semana vamos a estar aquí en el DIF, entonces ojalá que nos puedan acompañar. Yo agradezco y reconozco el trabajo de la presidenta del DIF, quien ha estado muy insistente en cuidar a los niños, sobre todo ahora que van a entrar a la escuela, saber que están en óptimas condiciones para hacerlo porque además ahora lo hacen de una manera diferente, tiene que ser ante una computadora y más que nunca ahora necesitan tener una buena visión. Trabajando en Allende y en específico aquí con el DIF, ya llevamos dos eventos y entendemos también que este tipo de situaciones son un poco complicadas, pero entender también que una buena visión también es parte de la nueva normalidad. Y como mencionaba la licenciada, pues ahora más que nunca en cuestión de que la educación se está haciendo a través de computadoras, se está haciendo a través de la televisión, pues es muy importante que nuestros niños cuenten una buena visión. Entonces estamos muy convencidos de que una buena visión también lleva una muy buena educación. ¡Gracias!